Hola amigos del enemigo, soy Juan Antonio Carulla. Y yo soy, aunque no parezca, Santiago Sembrano. Parece sí, parece como un mexicano recién cruzado. Mi nuevo nombre es Héctor ahora y va a salir en películas de Rápido y Furioso. Bueno sí, estamos aquí de nuevo con ustedes, una nueva reseña, un nuevo día. En esta ocasión vamos a reseñar 1995 el esperado álbum debut de Mavilland. Mavilland, artista nacida en Quibdó, en Chocó. En el 2012 creo se fue a vivir a Medellín y es allá donde ha estado haciendo su trabajo musical desde entonces. En el 2015 sacó Ciclos EP, un EP que ella decía que no lo iba a sacar, pero como que a la gente le gustó tanto, pues a la gente que se lo mostraba que al final decidió presentarlo. Y desde entonces ha estado trabajando en 1995. Es un artista que le gusta no ser definida como solamente por su música, sino como escritora, también su parte visual. Y es una propuesta que continúa con lo que ya Antonio había mencionado antes, que el 2018 puede ser una línea muy buena para las mujeres. Entonces este es como el primer cañonazo de todas estas mujeres que van a sacar proyectos este año. 1995, un disco que es de Neo Soul, más o menos lo define ella. Pero en verdad es difícil de definir un género de Mavilland porque va por muchos caminos sonoros. Bueno sí, a mí realmente el disco me gustó bastante. Es una sorpresa muy grata. Yo había conocido, pues creo que ambos habíamos conocido a Mavilland con el primer sencillo de este álbum, que fue Cuánto Más, una canción que realmente me tomó como por sorpresa, porque es una odisea como de absolutamente todo. Y tiene, o sea, es una producción fantástica con unos arreglos increíbles. Y también me pareció muy chévere porque una de las particularidades de Mavilland es que más allá de tener unas letras muy interesantes y más allá de, digamos, cantar bien, es muy buena intérprete de sus letras. Es decir, me parece que Mavilland es muy versátil en cuanto a su entrega y su actitud frente a las letras. Cuando tiene que cantar muy callada es casi susurrado, como la introducción de Cuánto Más. Y cuando se necesita liberar y descargar energía y es muy potente y casi que está gritando. Pero igual, sí habla muy fuerte, pero a veces no solo que grite, sino como que, no sé, hay algo en su voz que vibra tan fuerte que muestra una angustia, como un desgarro interno que es como ¡Ahhh! Sí, como que de verdad está sintiendo lo que está diciendo. Sí, 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 sí. Muy visceral. Exacto. Y también es muy buena en las partes que rapea, porque en este disco también hay partes medio rapeadas. Inclusive hay partes que parecen como si estuviera declamando, ¿no? Sí, sí, sí. Como más habladas. Entonces, por ese lado me pareció genial. En cuanto a la música, es una producción fantástica. O sea, todo el disco tiene una calidad como de manufactura increíble. O sea, la mezcla es genial. Los arreglos musicales son fantásticos. Hay desde Soul, pues la primera canción como tal, que se llama Instinto Fugaz. Como un Soul muy, pues como muy tradicional, digamos. Hasta cosas ya medio experimentales, fritas, como Canción 6, que es como entre electrónica con unos sintetizadores súper gordos. Y con unas guitarras con delay que parecen de Fouls. Y también está la canción Vaya Forma, que empieza con... Según yo eso es un Sony. Según yo es medio tango. Es como un tango, entonces, pero bueno, empieza como de una forma muy acústica. Y de pronto, cuando entra ya la canción, es un reggae. Que el reggae también se muestra en su versión un poco más funky en la canción Ensayo de Ceguera. Entonces, realmente, en cuanto a la música, hay de todos. Y me parece que fueron precisamente curadas para la personalidad que es ella. Porque además todos son subgéneros de la música afro. Sí, sí, sí. No se siente tampoco como experimentar por experimentar. Como, ah, no hay que... Sino como que es muy, muy cuidadoso con su identidad, de acuerdo. Eso es muy chévere. Según nos cuantó Mavilan cuando yo la entrevisté. Este es el trabajo de Alexander Zapata, su productor. Que no lo conozco, pero a todas luces es un gran músico. Este disco suena hermoso. Me gusta mucho como la estética de banda que tiene. Sí, además. Es una muy cálida, muy en vivo. Además. Incluso en las partes más raperas, como el Club de la Pelea, que es producida por Jassy. Se nota la mano del productor de Alexander Zapata con unos arreglos que son muy pocos raperos. Y que le dan un color muy especial. Pero lo que hace a Mavilan tan especial también es, pues, sus letras. Este disco es un disco realmente, dentro de todo, triste. Pero a la vez también es como muy... una tristeza muy enérgica. Como que ella ha tenido desengaños amorosos. Ha tenido problemas con su familia. Alguna situación oscura. Quizás la llevó a migrar de Chocó a Medellín. Pero a la vez la recuerda. No es simplemente que se lama las heridas constantemente. Ni es como dejarse llevar por la depresión. No sé. O sea, es como una nostalgia, pero con mucha energía hacia lo que viene adelante. El amor siento que es una parte fundamental de este disco desde varios puntos de vista. Sí, de acuerdo. Varias partes las habla a amantes indeterminados. Pero me gusta mucho dos canciones en particular que hablan de amor. Una es Cuanto Más. Que me parece una crítica muy interesante a la idea de amor romántico. Y lo peligrosa y posesiva que puede llegar a ser. Habla ahí de eso. De cómo te amo tanto. Cómo te odio. Creo que llega a decirme un momento. Pero el punto es que muestra como esa forma en la que uno está acostumbrado a amar. Por esta sociedad heteropatriarcal y todo ese rollo. Pero pues es un relato que ya lo muestra como... Ey, te amo, pero a la vez te odio porque no puedo recordarte sin amargura. Y al final, digamos... Esta canción también se llama Limirente. Que está en ciclo CP. Ah, sí. Es como una reversión de una canción vieja. Pero esta tiene un cierre un poco más... Menos dañino y menos amargo. Son temas que no se suelen hablar. Lo dañino que puede ser una relación si no se lleva bien. Me gusta mucho también Mala Fama. Una vez más, siento yo... Porque la historia por momentos no es tan clara. Es muy crítica frente a la idea muy machista de la sociedad. De que... Pues de la idea puritana y virgen de la mujer. Según yo, ya está contando lo que pasa con su vida sexual activa. Y cómo es muy criticada por la sociedad. Digamos, tiene Mala Fama. Después de que duerme con un montón de personas. Y hay una musa por ahí que está en la mar. Y que ya está esperando a que vuelva. Pero pues mientras tanto está teniendo un montón de aventuras muy divertidas. Pero que pueden terminar siendo dañinas para esa persona cuando vuelve. Para esa musa. Que además, según yo lo interpreto, es la musa de Mavilland. Y me parece muy bonito que se hable de musas. Porque las musas suelen ser como de cantautores masculinos. Y no se suele pensar en cuál es la musa. Que de por sí es femenina. Para las mujeres que cantan también. Y son conceptos muy bonitos y son sencillos en verdad. Ella no tiene como frases así súper rebuscadas. Pero combinado con su voz, lo que tú decías. Con su interpretación de las canciones. Sí, como que pegan donde tienen que pegar. Pegan donde tienen que pegar. Entonces uno lo siente como uff. O sea, en verdad es un disco muy sentimental. Uno lo siente muy como en el hígado y en el páncreas. Porque en una región de esas se siente muy bonito. Y luego pues está también el relato de diciembre de 1995. Que cuenta su historia. Y es una historia pesada como de problemas con sus papás. De problemas entre sus papás. De problemas en su región. Y ahí hay una parte de trap que a mí me gusta más que Antonio. Pero igual. Es que tiene... O sea, como que la canción tiene dos secciones. Y la segunda sección es como un cambio. No sé, no me termino de convencer. Pues instrumentalmente, digo. Claro, claro. Como que no entendí el por qué del trap al final. Entonces esa es como la línea del álbum me parecía a mí. Como una visceralidad muy fuerte de quién es ella. De su lucha por encontrar una forma de amar. De reencontrarse con su familia. Pues sí, como de ser Mavilan con una personalidad tan fuerte. Creo que se nota eso como una... Sí, de acuerdo. Es muy desafiante frente a los estándares sociales. Y eso pues yo creo que trae problemas para una mujer en la sociedad colombiana. Agarrándome de eso también. Hay varias ocasiones. Pero yo creo que en donde más se nota es en el club de la pelea. Que es la canción con la que cierra. Donde se muestra precisamente también como esa actitud súper frentera. Inclusive como hasta agresiva hasta cierto punto de Mavilan. Donde dice, marica, o sea al final del día. Usted casi que solo puede confiar en usted mismo. Porque inclusive sus amigos y la gente con la que usted habla todos los días. Pueden apuñalarlo por la espalda. Y una de las líneas grandes del disco es un poco eso. Como renunciar a los principios de uno por placeres. Y como por vainas como más mundanas. Y también dice que la almohada y el espejo son sus santos. Y es como los objetos a los que ella le reza. Que son como sinónimos. O pues sí, comparaciones de... Sí, símbolos de la reflexión de ella misma. De ella misma. Pero es curioso también porque el final, final, final del club de la pelea. Dice como yo hice este disco para ver si dejo mi egocentrismo. Y eso es chévere. Es muy frentera. Pero no teme mostrar sus fragilidades. Ese balance es hermoso. Porque una personalidad tan fuerte. Pero que no teme mostrar en cómo se ha equivocado. Lo que le causa incertidumbre. Da para muchas... Para un rango muy amplio de historias. Pero sí, esa dicotomía o esa tensión entre el ego tan fuerte que tiene. Y su inseguridad. Y también cómo critica el ego de los demás. Esa triada. Yo siento que es una tensión que impulsa el disco. Entonces sí, este debut de Mavilan me entusiasma mucho. Y me gusta muchísimo. Tanto por la letra tan honesta. Y los temas que toca. De machismo. De estándares dobles para mujeres y hombres. De pues... Como el sello de promiscuidad que le puede caer a una persona sexualmente activa. También la gran paleta de sonidos. Y de incluso géneros que tiene 1995. Y además Mavilan se mueve como un peso en el agua en todos ellos. Sí, de acuerdo. La producción de Alexander Zapata es magistral. Y le da un muy buen lienzo a Mavilan para que haga todas sus piruetas. Entonces me parece un debut fenomenal. Y gracias Mavilan por este discaso. Sí, yo opino lo mismo. Creo que no hay nada que se nos escape. Realmente es un disco fantástico. Espero que crezca y que sea muy relevante en el país. Porque esa es otra de las cosas que más me gustó. Realmente siento que 1995 y Mavilan como artista es algo muy novedoso para la escena. No solo como rapera o digamos de ese nicho. Sino en general un disco así y un artista así no se había visto. Y sobre todo hablando sin pelos en la lengua de las cosas que está hablando. También me parece que contextualmente pues es un disco muy importante. Eso es todo por la reseña de hoy. Recuerden seguir al enemigo en Facebook, Twitter, Instagram. Suscríbanse por favor. Por favor sigan acá el maestro en arroba ese sembrano. Y ya difundan el amor.